Te le cuento que un grave accidente se produjo durante la noche. Los socorristas batallaron contra el tiempo y la muerte para poder cumplir con su labor. Raquel Castaneda nos ofrece a continuación los detalles en la siguiente nota. El reloj marcaba las 10.15 de la noche. El silencio en la carretera troncal del norte fue interrumpido de manera sorpresiva. Un fuerte impacto se produjo cuando un pick-up se estrelló contra una rastra. La oscuridad jugó un papel determinante. De inmediato hubo luces, sirenas y desesperación. Nosotros trasladamos a la señora que iba con trauma encefálico. Entonces, para sacarla tuvimos que ocupar el equipo hidráulico de rescate de acá de la asociación. Dos personas que se conducían en el vehículo más pequeño quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos y los rescatistas hicieron esfuerzos humanos para lograr salvarlos. Las personas heridas son Adela Ramos, de 50 años, y el conductor Carlos Alberto Rodríguez, de 70, que por la gravedad de sus lesiones fue trasladado al Hospital Zacamil con pronóstico reservado. Se sabe que la rastra tuvo desperfectos mecánicos cuando circulaba por el kilómetro 7.5 de esta vía. Traigo azúcar y vengo cargado. Entonces, pues, yo venía como es subida, vengo despacio. Y entonces yo cuando siento que me golpeé a alguien, volteo a ver los espejos y veo rápido que el vehículo estaba ahí y salí corriendo a ver si podía ayudar en algo. Otra versión señala que el transporte de carga estaba detenido, sin las señales debidas y que don Carlos Rodríguez no la habría visto y se impactó de lleno. Serán las investigaciones las que determinen responsabilidades. Luego de transportar a las víctimas, autoridades de protección civil realizaron tareas de limpieza en la carretera para prevenir otro accidente. El vehículo no es mucho presente para poder hacer acciones de prevención en poder solucionar los derrames de aceite y el retiro de escombros preventivamente para que no puedan haber accidentes futuros a raíz de este accidente. Durante la noche es común encontrar vehículos a un costado sin señales. Para prevenir un accidente es necesario manejar a una velocidad adecuada y garantizar que el estado de las luces de nuestro vehículo se encuentren en perfecto estado. Raquel Castaneda, Noticias Cuatrovisión.